Guatevisión, presenta. Yo estoy aquí para eso. Arrancamos. Arranjemos. Bueno amigos, ya estamos aquí listísimos en el primer segmento de menú para todos, vamos a empezar el día con estos licuados que tanto nos ha estado gustando hacer en los últimos días y hoy hacemos uno de papaya con miel y hojuelas de quinoa pero también tengo que saludar a George, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien chef, ya listo para recargarnos de energía con tus super licuados. Bueno, este si ustedes no tienen tiempo de almorzar, esto también para terminar el día o por lo menos llegar a la hora del almuerzo que es mediodía, queda perfecto. ¿Por qué te parece si antes de empezar a cocinar lees los ingredientes? Con gusto chef. Los ingredientes son Un vaso de leche Una taza de agua Dos rodajas de papaya Miel de abeja Y media taza de hojuelas de quinoa Colombina 100% Bueno, pues vamos a empezar ya con esto después de haber escuchado a George leer los ingredientes Vamos a poner la papaya en la licuadora Vamos con la miel Podemos usar, esta es miel de abeja, podemos usar miel infusionada también Podemos usar miel de agave, que también es otra de las que se están usando últimamente la leche Y ojo, la fruta la podemos cambiar por lo que nosotros tengamos a mano, puede ser chico, puede ser zapote, puede ser guayaba también Ahí sí que cada quien le va a dar su toque Ok Un poquito de agua Y las hojuelas de quinoa De colombina 100% Que vamos a encontrar ahora en el mercado guatemalteco Que está de veras espectacular Súper versátil Podemos hacer un montón de cosas con ellas Mientras licuas, Jeff, te cuento un poquito más de la quinoa Sabes que gracias a su contenido de fibra y lípidos insaturados La quinoa ayuda a controlar los niveles de colesterol en la sangre Favoreciendo el perfil del organismo Como ya sabemos, debemos de vigilar el equilibrio de las grasas en la sangre Para prevenir los problemas cardiovasculares Además, la quinoa, además de la quina, quinoa, ya se me trabo la lengua, Jeff Existen más alimentos que ayudan a controlar el colesterol Ya ven todos los beneficios que tiene la quinoa Todo lo acaba de comentar aquí, George Y vean eso Es súper fácil, rápido Vean la textura que tiene También lo que más me gusta de esta línea de colombina 100% Es el hecho que no vamos a encontrar ningún tipo de preservante artificial Ni colorante artificial, ni saborizante artificial Todo es 100% natural y eso es muy, muy bueno Aquí vamos a ver, vamos a probar el punto de dulce Está rico, creo que le hace falta un poquito más Lo que voy a hacer es incorporarle un poco de azúcar Ya no más miel, sino que un poquito de azúcar nada más Imagínate, Jeff, que fuimos al mercado a comprar nuestros ingredientes Bajo el sol de pronto y regresar con uno de estos licuados Volvemos a la vida, ¿no? Sí, eso es muy importante A veces no llevamos una dieta balanceada, una buena dieta No nos estamos nutriendo bien Y eso que comenta George Estamos a media mañana y ya no tenemos fuerza Porque no hemos tenido un buen desayuno Porque no hemos tenido la ingesta adecuada de nutrientes Para poder trabajar Entonces yo creo que estos licuados Y con la quinoa que nos estamos súper, súper nutrientes Y sabes que estoy pensando en las mamás Que van de pronto a consentirnos con las cosas que compran Para el mediodía Pero no se dan un detallito para ellas Este podría ser un detalle para ellas Este podría ser media mañana Un licuadito de estos O ustedes en casa siempre hay alguien que tiene que salir corriendo A las cinco y media de la mañana Por su vida del tráfico y bla, bla, bla Este licuadito bien hecho Se lo llevan en un pachón Pueden ir desayunando en el tráfico Llegan y hacen su jornada laboral sin despeinarse Y además en menos de cuatro minutos, Jeff Así que la excusa no existe No existe, no existe Pero bueno, fácil, rápido Con ingredientes que tenemos en casa Lo único que tenemos que hacer es buscar En cualquiera de nuestros supermercados favoritos Las hojuelas de quinoa de columna 100% Bueno, ¿qué te parece, George? Si nos vamos a un corte comercial Claro que sí, chef Y preparamos a todo mundo Porque más adelante cocinaremos Un solomillo en torta Bueno, no se lo pierdan Bueno, no se lo pierdan ¡Suscríbete!